Música Hoy nos reunimos en las instalaciones de Clásicos y Especiales porque hemos organizado una despedida de un auto que tiene bastante historia en la Argentina por el auto en sí, porque solamente vinieron dos, cero kilómetros de Argentina y por el propietario original que fue el creador de las Mil Millas Argentinas Por la significación del auto y por el trabajo, el volumen del trabajo que realizamos para volverlo a su estado original se nos ocurrió organizar en Córdoba la despedida del auto que vuelve a su hogar en Martínez, en Buenos Aires Hemos organizado una salida, se invitó a la gente que tiene propietarios de Alfa Romeo y autos italianos a que nos acompañen vamos a hacer un recorrido por las sierras que va a terminar con un almuerzo en las instalaciones de Oreste Berta en proximidades de Altagracia Bueno, mientras llega la hora de partida de esta salida te invito a que recorramos cómo fue todo el proceso para llegar a este punto con este auto En principio, cuando llegó el auto empezamos a investigar el origen del auto También evaluamos el estado del auto, llegó de color negro. El dueño quería recuperar el estado original como salió de fábrica en esa época, con todas sus partes, porque faltaban varias cosas. Por supuesto que empezamos a investigar y recopilar la información para poder ver si podemos conseguir algún repuesto, faltantes o fabricar. Bueno, el auto llegó de color negro, pero bien sabíamos que el color original había sido pintado con verde. Teníamos las dudas si era el verde metalizado o el verde pastel. Hicimos la prueba con el verde metalizado y al auto le dimos todo el fondo con el pastel para sacarnos las dudas y definimos junto con el propietario del vehículo que iba a ser el color metalizado porque realmente le sienta muy bien este vehículo. El auto cuando llegó, en aparente buenas condiciones, cuando comenzamos a decapar la pintura y a llegar a la chapa, nos encontramos que ya tenía varias capas de pintura de diferentes colores. Finalmente vino con el lengua. Si bien no tenía muchos detalles de chapas, se tuvo que trabajar con algo de chapa para posteriormente comenzar con la preparación del vehículo. Y bueno, lo que siempre hacemos es comenzar a decapar con un decapante químico, a limpiar todo con cepillos, hasta llegar a la chapa, desoxidarla y comenzar a trabajar con la masilla directamente sobre la chapa. Después se trabaja con un primer de relleno, el primer de relleno lo afinamos y sellamos con otro primer y ahí ya comenzamos con el tallado final como para llegar bien fino a la pintura final, que es un bicapa y que le sienta muy bien a este auto. Bueno, cuando llegó el Alfa Montreal, a simple vista por fuera se veía bastante bien. Por lo menos todas sus piezas estaban deterioradas, como en todos los casos de estos autos, pero enteras y completas. Empezamos a desarmar, empezamos a encontrar por ejemplo la parrilla del frente que estaba rota, la habían arreglado pero mal arreglada. Tanto el centro cromado como la rejilla estaban bastante deterioradas que hubo que fabricarlas, reparar partes de ellas y el tema de la parrilla cromada hubo que repararla porque no se consiguió la origina. Y cuando en estos casos que no se consiguen los repuestos originales, bueno, hay que estudiarla, paciencia y repararla, no hay otra. Sí, la verdad que es un momento importante, el momento en el que vamos a dar el color. Si bien es el color de fondo, ya cuando entra a la cabina aparece el momento del color, la verdad que sentimos una sensación linda porque sabemos que estamos llegando prácticamente a la culminación del trabajo y la verdad que todos nos sentimos un poco emocionados al ver el resultado de todo el proceso de pintura, que es mucho, debido a que se tiene que lijar mucho, se tiene que taquear mucho y la verdad que llegar a ese final es como algo importante para nosotros. En este auto tuvimos que trabajar con el elevador porque el auto es muy bajo y va pintado prácticamente toda la parte de abajo, incluso en el frente lleva como una especie de babero y el auto hay que levantarlo para poder trabajar todo junto. Después lo bajamos y pintamos el resto del vehículo para poder llegar bien a todas las partes del auto, tanto a la superior como a la inferior. Por eso lo ponemos en el elevador para poder trabajarlo completo el auto. La idea nuestra siempre es mirar el auto como en distintos ambientes, tanto lo miramos en la cabina, vemos los resultados del trabajo final en la cabina con las luces de los tubos, después lo ponemos al sol, lo ponemos a la sombra, pero donde más se refleje y se puede apreciar el color del auto es el sol, por eso lo ponemos al sol siempre, pero tratamos de buscar distintas situaciones de iluminación para poder ver si encontramos algún detalle o algún defecto, alguna imperfección para el trabajo final. Una vez que terminamos el trabajo nuestro, el de pintura, se hace un pulido previo como para que los chicos del armado puedan comenzar a armar, porque después resulta muy complicado pulir esas partes donde ya quedan armadas, entonces siempre hacemos un pulido previo, no muy abrasivo, no muy agresivo con la pintura, porque después de todo el trabajo de armado, de mecánica, siempre hacemos un repasado y un detallado final. Y es un autito complicado, tenía cosas raras y bastante complicadas, por ejemplo el tema de vacío de los faros, que eso hubo que repararlo, probarlo, que funcionara, embujar todos sus movimientos porque estaban gastados. Para probar el sistema de vacío tenemos una bombita de vacío, lo usan generalmente los mecánicos para probar el sistema de vacío de aire acondicionado y esas cosas, y bueno, me sirvió a mí para probar el vacío de los pulmones que abren los faros. Un sistema raro, porque lleva válvulas, es el electroneumático, anda con vacío y con electricidad al mismo tiempo, es complicadito. Los faros traseros también hubo que repararlos porque no se consiguió el repuesto, pulirle los plásticos, pintarlo, todo su interior, por la parte de dentro que tiene pintura refractaria, es haber desaparecido, volverlo a pintar. ¡Gracias! ¡Gracias!